Para la gran mayoría de la gente, los lugares antiguos son sinónimo de misterio o de espanto. Para mí se han convertido en sinónimo de respeto absoluto. Durante demasiado tiempo yo compartía esa creencia. Recuerdo que de niño retaba a mis amigos a entrar a casas abandonadas. E incluso solíamos juntarnos en un edificio antiguo y abandonado para planear nuestras maldades. Es más, de vez en cuando asustábamos a los niños nuevos que entraban a nuestra pandilla. Pero nunca, nunca nos sucedía nada extraño. Lo más curioso y extraño es que por ese entonces nosotros inventábamos nuestras propias historias. Y los demás niños se las creían a capa y espada. Ahora que ya soy médico, no me es nada fácil platicar de la experiencia tan extraña que me tocó vivir hace ya algunos años. Aunque el recuerdo persiste y me propicia pensar que lo que me ocurrió sucedió el día de ayer. El miedo posee sus mecanismos de esclavitud y dependencia a través del tiempo. En el año de 1984 yo estaba en el último semestre de la carrera de medicina, llevando a cabo mi imprescindible servicio social. En ese entonces vivía en los Monchi, Sinaloa, pero tenía la firme idea de venirme a radicar a la Ciudad de México. Así es que hablé con mis maestros y con el director de la carrera, quienes me autorizaron a hacer mi examen profesional en la capital. Viajar de los Monchis hasta la Ciudad de México es un trayecto bastante largo y más aún si uno lo hace en autobús. Por tal motivo decidirme unos días antes para estar fresco y poder rendir el máximo en mi examen. Hablé con mis papás y les platiqué de mis planes. Ellos mostraron su desaprobación de inmediato, pues deseaban poder asistir a dicho examen y posteriormente celebrar conmigo. Pero como ya eran personas mayores, se les dificultaba demasiado viajar a la capital. No sé por qué, pero desde ese momento había algo que no me hacía sentir cómodo. No sé si eran por mis padres o porque de alguna manera presentía que el destino me tenía preparada una extraña sorpresa. En fin, no le di demasiada importancia al hecho y seguí con mis planes. Recuerdo que transcurría el mes de septiembre, el día 17 para ser exactos. Ese día decidí viajar, pues mi examen tenía que presentarlo para el día 21. Como son casi 20 horas de cansado camino, deseaba poder descansar y tener por lo menos dos días para prepararme y conocer un poco la Ciudad de México. Como lo supuse, el viaje fue bastante tedioso y cansado. Sobre todo porque nunca he podido dormir en los camiones. Y la verdad, ansiaba poder darme un buen baño y dormir a mis anchas. Acostado en una cama confortable y limpia. Llegué a la estación de camiones de la capital como la una y media de la mañana. Y tomé un taxi que me llevó a un hotel que estaba a escasas cuatro cuadras de la Alameda, en el centro de la ciudad. Y digo estaba, pues al parecer desapareció con el horrible y devastador terremoto de 1985. Llegué al hotel y me registré en el mostrador. En verdad estaba muy, muy cansado. Sin embargo, recuerdo que el encargado me entregó la llave y me dijo que el restaurante abría a las ocho de la mañana. Le di las gracias y me subí a dormir. Un detalle que me llamó mucho la atención, y de hecho se me quedó muy grabado, fue que el número de la habitación que me asignaron era la 220. Y en ese justo momento vi mi reloj y marcaban las dos horas con 20 minutos. Cansado y con enormes deseos de dormir plácidamente, solo sonreí y entré al cuarto. Mientras me lavaban los dientes y me quitaba la ropa, pensé en dar un repaso a mis apuntes, pero era tanto mi cansancio que caí rendido. Al día siguiente, ya descansado y lleno de energía, me levanté casi a las once de la mañana y salí a pasear un rato. Caminé por la Alameda y entré al Palacio de Bellas Artes. Me fui hasta la calle de República del Salvador y compré un radio, ya que en mi habitación no había televisión, ni música, ni nada. No dejé pasar la oportunidad y entré a la Torre Latinoamericana, para subirme hasta el mirador que estaba ubicado en el último piso. Después compré unas revistas en un restaurante muy famoso, llamado De Los Azulejos, y luego entré a una librería que está justo enfrente, pues necesitaba un libro de anatomía. Quería estudiar un rato por la tarde. Por cierto, ese día me fui a comer al Hotel Regis. Todo marchaba a las mil maravillas. Como a eso de las seis de la tarde, regresé a mi habitación y me di un buen regaderazo. Me puse unos pants, una playera y me recosté para estudiar un poco. Cuando me di cuenta, ya había oscurecido. Dejé mis libros a un lado y me senté cerca de la ventana para observar la calle. Resultaba demasiado extraño el contraste tan grande que podía ver. Afuera había bastante movimiento y a lo lejos escuchaba el ruido de la gente y de los carros. Pero en la habitación prevalecía tanto silencio, que se podía escuchar el crujido de la madera mientras caminaban con los pies descalzos. Así permanecí por algún tiempo. Y después volví a recostarme para continuar estudiando, hasta que me quedé dormido. Como a eso de las tres de la mañana, se escuchó un violento azotar de la puerta en la habitación contigua y comenzó a llorar un bebé de forma intensa y desesperada. Se distinguía el llanto de un bebé como de un año de edad. Traté de no hacer caso y de volver a conciliar el sueño. Pero en verdad la situación y el ruido persistente eran desesperantes. Nunca he sentido ningún tipo de rechazo por los niños, ni por su llanto. Pero en ese momento lo que más deseaba era silencio para poder volver a dormir. Y aquel siguiente día era muy importante para mí. Al poco rato escuché la voz de una mujer que le gritaba al bebé tratando de callarlo. El tono de su voz era muy agresivo e irascible. Me empezó a preocupar cuando se oyeron golpes muy fuertes en la pared y en los muebles. Con el ruido, los gritos del bebé eran más agudos y fuertes. No aguanté más y me levanté a ver qué era lo que sucedía en verdad. Toqué con cierta brusquedad la puerta de la habitación de al lado. Me abrió una mujer como de unos 35 años. En su cara se podía percibir mucha desesperación. Pero más que eso, se notaba un sincero y enloquecido enojo, un desmedido coraje y rabia. Le comenté que yo era médico y que si le podía ayudar en algo, me ponía a sus órdenes. Ella, fatigada y un poco impotente, me contestó que no sabía qué hacer, pues el bebé no dejaba de llorar. Me pasó a la habitación y encima de la cama, pude ver a un niño como de un año de edad ardiendo en temperatura. Le pregunté si le había dado algo, pues definitivamente el pequeño estaba muy enfermo. Ella me contestó que no, que de hecho, apenas hacía un rato se había puesto así, a llorar desesperadamente. Antes de salir de esta habitación y dirigirme a la mía, agarré un par de aspirinas que traía en mi maleta. Las desmoroné y se las di al niño a cucharadas con un poco de agua caliente. Lo cargué y lo arrullé, meciéndolo mientras la medicina le hacía efecto. Mientras se iba quedando dormido, sentía perfectamente en mi pecho sus débiles hoyosos. La madre, suponía yo que lo era, solo me veía sin decir nada. Le comenté que yo tenía mi examen profesional al mediodía. Y que cuando regresara al hotel la podía acompañar para que un médico revisara al pequeñito. Ella no me contestó nada. Únicamente nos veía al niño y a mí con la mirada bastante perdida y distante. Cuando por fin se quedó dormido, lo volví a acostar en la cama con cuidado, temiendo que se despertara y continuara con su llanto. La mujer me dio las gracias y acto seguido me fui a mi habitación. Al día siguiente me fui al examen. Este duró poco más de tres horas. Como a eso de las dos de la tarde regresé al hotel. Venía muy contento, pues gracias a Dios y a mi disciplina me había ido bastante bien. Cuando llegué a la recepción para pedir mi llave, le pregunté al encargado que cómo seguía el bebé de la habitación 218. Él me miró y me preguntó, ¿La 218? Yo le contesté que sí, la 218. Y le platiqué todo lo que había sucedido la noche anterior. Él tan solo me miró y me dijo con la voz temblorosa y con cara de incredulidad que esa habitación había estado cerrada en los últimos ocho años. Yo pensé que me estaba bromeando y le dije que no era posible, que yo había estado ahí la noche anterior. Sin decir nada, buscó en un cajón un recorte de periódico y me lo dio. Tenía fecha del 21 de septiembre de 1976 y venía la fotografía de una señora con un bebé, los mismos que había conocido anoche. Me extrañó mucho la situación, no sabía qué pensar. Todo era muy confuso. La nota decía que la noche del 20 de septiembre de 1976, una mujer de nombre Artemia Domínguez, en un ataque de histeria, agarró a su único hijo y lo estrelló varias veces contra la pared hasta quitarle la vida. Al terminar de leer esto, me quedé helado y le comenté que no era posible, que yo había estado en la habitación 218 ayer por la noche. Para demostrarme que yo estaba en un error, el encargado agarró un manojo de llaves que tenía debajo del mostrador. Subimos a la habitación. Abrió la puerta y sentí un escalofrío espantoso al ver que todos los muebles estaban tapados con sábanas. Se podía percibir un horrible olor a humedad y abandono. Me quedé atónito. No era posible lo que estaba viendo. No era posible en lo absoluto. Hacía apenas unas cuantas horas que yo había estado ahí, con la mujer, con el bebé. Caminé hacia la cómoda en donde desmoroné las aspirinas y no encontré absolutamente nada. Me recargué y me quedé viendo la habitación de lado a lado. La cabeza me daba vueltas. Perdí por completo el sentido de ubicación. No sabía qué pasaba con exactitud. El encargado salió sin decirme una sola palabra. Abatido y perplejo, me senté en la cama. Y volteé hacia la pared que separaba la habitación 220, la habitación donde me estaba quedando. Había una sección de la pared de la habitación 218, en la cual se veía la pintura deslavada y escurrida. Seguramente donde limpiaron la sangre del pobre bebé. En ese momento sentí muchas náuseas y corrí al baño. Me recargué en la pared para vomitar y descubrí dentro del bote de la basura la envoltura de las aspirinas que le había dado al bebé la noche anterior. La noche de anoche. Esta pesadilla era real y no lo había soñado. Bajé corriendo las escaleras y le pregunté al encargado qué era lo que había pasado con la mujer. Me contestó que desde la noche del crimen la habían detenido y que estaba presa en el reclusorio norte. Sin pensarlo más, tomé un taxi y le pedí al chofer que me llevara allá, pues no podía comprender lo que estaba pasando. Todo era una locura inexplicable. Como pude, entré al reclusorio y pregunté por una interna de nombre Artemia Domínguez. Me preguntaron si era pariente o solo conocida mía. Solo se me ocurrió contestar que era una amiga de la familia. El oficial que estaba atendiéndome me miró muy extrañado y me dijo que era la primera vez que recibía una visita a esta persona en ocho años de que llevaba detenida. Con ojos penetrantes e incrédulos me barrió de arriba a abajo y con una actitud más bien déspota y prepotente me solicitó que pasara a la oficina del encargado en turno. Cuando entré a la oficina me presenté de la misma manera y la persona que me estaba atendiendo me dijo que le daba mucha pena y que lo sentía mucho pero la mujer por la que preguntaba se había quitado la vida dos días antes. Se había ahorcado en su celda con una sábana. Me quedé helado pues eso significaba que en la noche que llegué al hotel la mujer se había quitado la vida. Le di las gracias y me fui de ahí impactado. Regresé al hotel y empaqué mis cosas para volver a los monchis de inmediato. Definitivamente no podía quedarme más tiempo allí pues mi confusión era mayor a mi voluntad. Un año después de lo narrado decidí venirme a vivir a la capital e instalé mi consultorio cerca del centro histórico. El hotel en el cual aconteció este hecho fenomenal desapareció por completo con el terremoto de 1985. Hasta la fecha sigo sin entender claramente qué fue lo que en verdad sucedió aquella noche. ¿Por qué fui yo a quien le tocó vivir esta experiencia horrible? ¿Por qué fui yo a quien le tocó vivir esta experiencia horrible? ¿Por qué no, 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 no. Gracias.